¿Cómo debe ser el comportamiento de los transportadores de carga en las vías? Los vehículos de carga, cuando están en carretera, deben ser conscientes que son los vehículos de mayor magnitud. Siempre el muerto o el lesionado es el actor vial más desprotegido. Durante el 2018 hubo 184 conductores de transporte de carga que fallecieron básicamente en carreteras. Y algo que preocupa es que más de 548 motociclistas fallecieron por algún tipo de incidente relacionado con el transporte de carga. Y es que el camión al moverse al lado de un vehículo tan pequeño lo tumba. Y eso yo quería destacarlo porque los usuarios de bicicleta y motocicleta no siempre están conscientes de eso. ¿Cuál es su mensaje concreto para ellos? El principal mensaje que quisiera darle a los transportadores de carga es, primero, que mantengan el vehículo en buen estado. Segundo, que no excedan el número de horas que conducen. ¡Suscríbete al canal!